...de la cuarta semana de ingenierías, denominada A nadie le caigo mal, que será impartida por el licenciado Jimmy Santiago Beltrón Escarvajal. El licenciado Jimmy Santiago Beltrón Escarvajal es escritor, capacitador y conferencista a través de SB3. Cuenta con más de ocho años de experiencia y ha asistido a más de 300 eventos, tanto presenciales como virtuales. Es autor de los libros Usted no cree en Dios, o sí, y Encuentra tu luna. Ha sido colaborador con diferentes empresas como el Instituto Tecnológico de Sonora, Soy Río, Transportes Vimo, SADCB, Wealth Potential, NetSpace, iMarketsLife, La Mejor, Resig, Wake Up Now, Combustibles Yaquimayo, SADCB, entre otras. Licenciado Jimmy Santiago Beltrón Escarvajal, es un honor que nos acompaña en nuestra universidad. Adelante. Bienvenido a la Universidad Lazario Noroeste. Lo escuchamos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Que se note. ¿Cómo están? Bien. Actitud del lunes, ¿verdad? Esa actitud del lunes es esa, yo sé, me tocó ahí de repente algo un poco difícil, sin embargo, pues vamos a echarle ganas, vamos a hacer que esto sea un poquito interactivo, vamos a hacer que sea entretenido, porque yo sé que si me suelto bla, 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 va a haber personas que van a empezar a cabecear, va a haber personas que se van a querer salir y la neta me voy a poner bien nervioso, así que mejor no. Antes de comenzar, quiero preguntarles, ¿alguien de aquí se agüita si de repente se me escapa alguna mala palabra? No hay pedo. ¿No? No hay pedo, dice. Ok, perfecto. Y créanme que no voy a caer en lo vulgar, simplemente, la verdad, soy muy coloquial, no lo hago en mala onda, para mí no existen las malas palabras, para mí existen las malas entonaciones. Por ejemplo, si hubiera un bebé aquí, y yo lo agarro y lo cargo y le digo, ay, chingarreras, ni los papás se van a enojar, ¿sí? Pero, ¿qué tal si de repente yo quiero cambiar la diapositiva y no jala, y me enojo y digo, no, sirve a esta chica. Ahí se está como que mal, ¿verdad? Es diferente la entonación. Entonces, pues la neta, si yo no dijera malas palabras, de repente siento que no soy yo quien está hablando. Ahora, quiero comenzar diciéndoles del tema, a nadie le caigo mal. La neta, ¿qué pensaron cuando leyeron el tema, a nadie le caigo mal? Está toque feo. ¿Alguien pensó en algo así? Yo pido mucha participación de perdida levantando la mano, ¿eh? Levanta la mano, es más, les quiero preguntar, levanta la mano quién viene aquí, porque tiene un montón de ganas de estar aquí todo el día. Levanta la mano quién viene aquí, porque tiene que estar aquí, porque le dijeron, tienes que ir. Ahí está el reto, ahí está el reto. Y levanta la mano, por favor, ¿quién no va a levantar la mano? Pregúntelo, que pregunte. Ok, perfecto. El tema a nadie le caigo mal, ahorita lo van a entender un poquito más, pero la verdad me llamó mucho la atención. La primera vez que lo dije, que se me ocurrió, de repente, hablo mucho y se me ocurre decir algo y cuando lo digo, digo, ching, ¿por qué dije esa madre? Y ya después de que reflexiono, digo, órale, si está curado, le podemos dar un buen significado. Pero lo que vamos a abarcar hoy es inteligencia emocional, liderazgo y esto que hice otras cosas es principalmente cómo tratar con gente difícil. Todos y todas aquí son ingenieros e ingenieras, ¿verdad? ¿Sí? Es la segunda ingeniería, tiene que... Entonces, muy probablemente digan, ¿y a mí de qué me sirven esos temas? ¿A mí de qué me sirve la inteligencia emocional? ¿A mí de qué me sirve el liderazgo? ¿A mí de qué me sirve tratar con gente difícil? Bueno, yo no creo que aquí. Aquí en Obregón no hay, pero en otras partes de repente hay gente difícil. ¿Conocen a alguien difícil? Y está medio canijo, ¿verdad? Tratar con ese tipo de personas. Ok, perfecto. Lo bueno es que aquí no hay, menos en la bolsa. Ok, entonces miren, les comparto algo, algo muy personal antes de comenzar. Para mí es todo un reto y toda una anécdota estar parado aquí al frente. Soy, si me preguntas de dónde soy, estoy campichaneado, nací aquí en Obregón, pero crecí en el ombligo del mundo, Villajuares, un pueblito aquí al sur. ¿Sí conocen Villajuares? ¿Sí? Ah, ok. De repente nadie conoce Villajuares, no sé por qué. Y tengo ocho años viviendo en Hermosillo, entonces ya no sé ni de dónde soy, tengo un poquito de todas partes. ¿Y por qué les cuento todo eso? Pues porque tengo una hora para hablar y qué tanto les voy a decir en una hora. Ah, no es cierto. No es cierto. La neta tengo material de siete horas y media de inteligencia emocional, tres horas de liderazgo y tres horas de cómo tratar con gente difícil. Pero les quiero decir eso para que vean que, bueno, para continuar con mi historia personal, cuando yo estaba chiquito, hace poco, pues todos mis primos de mi primer apellido estudiaban aquí, estudiaban en La Salle, no todos terminaron en La Salle, algunos continuaron en La Ulsa, y sí terminaron aquí en La Ulsa. Pero a mí me pasó algo muy curioso. De chiquito uno no entiende. Y la neta, cuando tú te crees algo, no importa si es cierto o no, con el simple hecho de que lo creas, tiene reacciones fisiológicas en ti, y tiene reacciones en tu comportamiento. Entonces, mis primos tenían, bueno, pues ahí quedábamos bien curiosos, porque yo sentía que me sacaban la vuelta. Y mi única explicación de por qué me sacaban la vuelta era porque yo estudiaba en Villajuares, en una escuela pública, y todos los demás estaban en la escuela privada, en la escuela particular. Entonces, yo me sentía chiquito al lado de ellos. Y llegaba con ellos, llegábamos aquí a casa de mis abuelos, que en paz descansen, y me sentía mal, me sentía fuera de mi área, me sentía muy incómodo. Y yo, no, es que, no es mi culpa estudiar en la escuela pública, ¿me explico? Entonces, a partir de ahí crecí. Y cuando conocí a alguien, y si me decían que estudiaba en la ULSA, o en el TEC de Monterrey, o en alguna escuela de paga, desde ahí como que lo veía y yo me sentía chiquito. Entonces, imagínate cómo se siente estar parado aquí al frente de todos ustedes y de todas ustedes. La verdad es que era algo muy intimidante. ¿Qué pasó después? Crecimos todos, nos empezamos a acoplar, y me di cuenta de que realmente lo que yo pensaba era una tontería. No me sacaban la vuelta porque estuviera en la escuela pública, ni porque fuera de Villa Juárez, ni porque les creía gordo porque estaba más guapo, no, nada de eso. Me sacaban la vuelta porque yo quedaba en un hueco. Había primos mayores que yo como dos años, y menores que yo como dos años. Y cuando estás muy chiquito, dos años de diferencia es mucha. Y si hay alguien de tu edad, se acoplan con ellos, y a los más chicos les sacan la vuelta. Y yo les sacaba la vuelta a los más chiquitos que yo. Y esa fue la explicación. Fíjate, duré años traumado, sintiendo que, ah, no manches, o sea, por estar en la escuela pública me sacan la vuelta, cuando al final de cuentas fue una tontería. Pero, no importa si es una tontería, si te está afectando, si te está afectando emocionalmente, va a afectar tu comportamiento. Entonces, quiero comenzar esta conferencia contándoles una historia. O es más, por cierto, aprovechando lo de la historia y todo esto, aprovechando las palabras que dio ahorita el rector. La verdad es que yo estaba así. Imagínate, pues, ¿cómo estaba? Por primera vez aquí en La Dulce, en un evento de este tipo, pues yo estaba así, no sé, emocionado, escuchando, poniendo mucha atención. Yo creo que soy el que más atención le puso. Y cuando dijo que las tecnologías no son buenas o malas, simplemente dependen del uso que les des. Por ejemplo, tú puedes traer un iPhone y, ¿qué pasa? Cuando recién lo compraste, tenías a la Siri, cuando era novedad. Y podías hacer muchas cosas a través de la Siri. Te podía ahorrar mucho tiempo, podías encontrar información más rápido y todo eso. ¿Y qué le preguntabas cuando estabas aburrido o aburrido? Siri, ya no vivo. Siri, ¿cuántos años tienes? Cosas así, o sea, tenemos la tecnología al alcance, pero el uso que le demos es lo que va a marcar la diferencia. Hablando de inteligencia emocional, lo que nos sucede no es lo importante. A ti te puede suceder una circunstancia, y la circunstancia no es buena o mala, es cómo reaccionas ante lo que te sucede. Y para dejarlo más claro, les voy a compartir una historia que, mira, nada más con compartirte esta historia, la verdad es que ya habrá valido la pena, no solamente la hora que voy a estar aquí parado al frente y la hora que vas a estar aquí sentado o sentada, sino que, literal, toda la semana. Suponiendo que lo que te digo es cierto y que esta historia tuviera el potencial de mejorar tu vida, de ser un parteaguas en tu vida, ¿quién de aquí pondría atención? Excelente, excelente, muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Imagínate esto. Y créeme que hay una filosofía muy fuerte detrás de esto, no prejuzgues. Pero imagina la siguiente situación. Va un morrito en la secundaria caminando, pero a esos que se les nota que andan bien contentos, o sea, que andan bien contentos, va caminando hasta con ritmo, la gente se le queda viendo y ve, ve el pinche loco, qué onda. Y lo critican, ¿no? Y va caminando ahí por la cancha cívica, bien emocionado, y en eso, vamos a ponerle que este morrito se llama Brian, ¿ok? Entonces, a lo lejos, ve a su mejor amigo, hecho bolita en una banqueta, llorando, y sale corriendo y le dice, güey, no manches, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó, Kevin? ¿Qué es Kevin? Imagínate, Kevin hecho bolita llorando, y dice, es que, ¡ay, güey! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Lo que pasa, güey, es que venía caminando y me tope a la Kimberly, güey. La vi, me vio y se volteó, güey. No le gusto, no le gusto. Empezó con un drama de Kevin. Ahora abro un paréntesis. En la secundaria se vale ese tipo de dramas. ¿Por qué? Porque estaban morritos y pues, la neta, ¿quién no lloró por un morrito, por una morrita? ¿Quién no hizo un drama así? Yo creo que nadie aquí, pero conoceremos a alguien así, ¿verdad? Entonces, como el Kevin sabe que el Brian es su mejor amigo y después le va a hacer carrilla de eso, trata de guardar con postura, con la mayor dignidad posible en esa situación, se limpió a los mocos y le dice, ¿y tú, güey? ¿Por qué vienes tan contento? Y el Brian le dice, hombre, mijito, si te cuento, vas a llorar más fuerte. Y es que en la secundaria era muy típico que a dos morritos les gustara la misma niña o que a dos niñas les gustara el mismo morrito. Lo bueno es que cuando se acaba la secundaria ya se acaba eso. ¿O conocerán a alguien que todavía después de la secundaria pasa algo así? Un montón de gente. Entonces, le dice, a ver, ¿por qué dices eso, güey? Mira, lo que pasa, te voy a contar, lo que pasa es que yo venía caminando, vi a la Kimberly, me vio y se volteó, güey. Me enseñó las nalgas, me está tirando con todo, dijo, ¿no? Y ese es precisamente el tipo de inteligencia emocional que vamos a ver hoy. No es lo que te sucede, es cómo reaccionas a lo que te sucede. ¿Te das cuenta? Las dos personas, el Kevin y el Brian, iban caminando y les pasó exactamente la misma situación y uno decidió, ¿sabes qué? Me voy a agüitar y me voy a estar a punto de cortarme las venas y el otro decidió, ¿sabes qué, güey? No, yo agarro algo positivo de eso. Ahora, entonces, con esto podemos deducir que la realidad no es en realidad la realidad, sino nuestra interpretación de la realidad. A ti te puede suceder algo y a otra persona le puede suceder exactamente lo mismo y puede ser que uno lo agarre como impulso y que otra persona lo agarre para frenarse. Entonces, y eso va a pasar inevitablemente de la edad, del sexo, de la religión que creas o de tu creencia, va a pasar independientemente de tu profesión, va a pasar independientemente de todo. Entonces, aquí te voy a decir algo. Yo, aquí donde me ves, toda madre, guapo, carismático y todo eso, ¿no es cierto? Cuando voy a adoptar una nueva idea, cuando estoy sentado, así como cualquiera de ustedes, pues yo soy muy mamón a la hora de decir, ¿sabes qué? Voy a adoptar esa filosofía para mi vida. Entonces, lo que hago es empezar a cuestionar y haz de cuenta que sale el Jimmy Mamón y si el Jimmy Mamón estuviera sentado ahí, estuviera diciendo, válgame la fregada. Esa es la pinche historia que dijo este güey. Esa es la pinche historia que dijo que podía ser un par de aguas en mi vida y que con esa historia iba a valer la pena el venir aquí, que no sé qué. Entonces, no digo que alguien de ustedes sea como yo, pero, si estuviera ahí el Jimmy Mamón estuviera pensando eso y lo primero que pensaría sería, el Brian, el morrito, contento, pues se emocionó porque cree que le gusta la Kimberly, pero la caída va a ser más fuerte. Eso estaría pensando el Jimmy Mamón y está bien. Sin embargo, vamos a empezar explicando qué sucedería con el Kevin, el morrito llorón. Mira, el Kevin iba caminando igual que el Brian y se aguitó. Eligió sentirse mal ante esa circunstancia porque el Kevin quizás no sabe quizás no sabe que a la Kimberly le gusta mucho él, pero, ese día la Kimberly no se maquilló o no se peinó o le salió un grano en la nariz. Entonces, cuando vio que venía el morrito que le gustaba, ¡ay, ojalá que no me haya visto! Se volteó y el Kevin, ¡ay, me dio la espalda! Y se pone a llorar. Si el Kevin no agarra el rollo de esa circunstancia, eso le puede pegar en su autoestima. Y si le pega en su autoestima, puede ser que sea una persona más introvertida, puede ser que baje calificaciones, puede ser que en lo relacional también se haga un poco, bueno, un poco más rezagado, puede ser que termina la secundaria, termina la prepa, luego la carrera, pero no fluya o no haga lo que podía hacer ¿mande? Ah, perdón. Entonces, no haga lo que podía hacer ¿se vio un mamón verde? Perdón. No haga todo lo que podía hacer porque su autoestima bajó y obviamente cuando tienes menos autoestima, tu comportamiento es diferente, lo que logras es diferente. Y vamos a suponer que terminó la carrera en otra ciudad y un día va caminando por la calle como toda persona sin autoestima y en eso escucha que le dicen Kevin, ¿eres tú? Y el Kevin conoció la voz, ¿no? Conoció la voz y voltea y ve a la Kimberly y ya se saludan un abrazo y la madre ¿cómo has estado? Que no sé qué, vamos a tomarnos un café para ponernos al día. Simón, van, se sientan en un café y deciden, y empiezan a platicar ¿cómo has estado? que has ido a tu vida y luego la Kimberly le dice algo que no creo que a nadie aquí le hayan dicho pero bueno, ahí en Villajuares sí se usa mucho. Le dice, Kevin, te quiero decir algo. Y el Kevin, pero trata de guardar compostura y le dice, ¿qué pasó Kimberly? Y la Kimberly, ay, pero es que me da vergüenza. Y el Kevin, más nervioso, más así y trata de guardar la compostura y le dice, nada Kimberly estamos en confianza, tú dime. Y la Kimberly le dice, bueno, te voy a decir, lo que pasa es que en la secundaria tú a mí me gustabas. Imagínate el Kevin, ¿no? En ese momento la Kimberly hace una pausa de tres segundos pero en la mente el Kevin empieza a correr un montón de ideas y empieza a decir, no, todo lo que sufrí, todo lo que he pasado y la madre y sale el angelito y el diablito y el angelito le dice, ¿ya ves güey? Por miedo soy la madre y luego sale el angelito y le dice, si es cierto, le pegó otro zapo. Pero ¿sabes qué güey? Puede haber una segunda oportunidad y todo eso pasó en los tres segundos que hizo pausa la Kimberly y en eso la Kimberly continúa hablando y le dice, pero como tú no me pelaste, llegó el Brian y me la cantó, nos pusimos de novios y ahora tenemos dos años de casados y tenemos una hija. Madres, o sea, imagínate todo lo que sufrió a causa del miedo, a causa de una tontería, así como así como un expositor bien guapo que conozco que sufrió un montón de tiempo por la idea que tenía de su familia y los que estudiaban en la ULSA. Así, imagínate todo lo que sufrió el Kevin a causa de una idea y que él eligió sentirse de esa manera. Se fue por la primera apariencia y sufrió todo eso. Ahora, te pregunto, si el Kevin, a pesar de que, bueno, él pensó que a la Kimberly no le gustaba, le dio la espalda, si el Kevin se le hubiera cantado a la Kimberly y le hubieran dicho que no, ¿crees que hubiera sufrido todo lo que sufrió? No, no, no iba a sufrir tantos años, le iba a doler un ratito, un mes, dos meses, tres meses, a lo mucho y de ahí se le iba a pasar. Pero no iba a sufrir todos esos años que sufrió y que le afectó en todas las áreas de su vida. Ahora, aquí tengo una clave. Nos arrepentimos más de lo que pudimos haber hecho y que no hicimos que lo que hicimos aunque no haya funcionado. Repito, nos arrepentimos más de lo que pudimos haber hecho y que no hicimos que lo que hicimos aunque no haya funcionado. ¿Alguien de aquí alguna vez ha vivido con incertidumbre de ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? ¿Les ha pasado algo así? Se siente bien gacho, ¿verdad? Se siente bien gacho. Lo que intentaste y que no funcionó, ok, ya no funcionó y no hay bronca. Ok, dolió en su momento pero me ayudó a crecer. ¿La incertidumbre de qué fregados te sirve? Nada más, puro remordimiento, puro pinche sufrimiento, dióquiles. Generalmente, nuestro miedo es más grande en nuestra mente que lo que sucede y en la realidad. Muchas veces le sacamos la vuelta a algo y decimos no, es que no, no me animo, no me animo, no me animo y cuando por fin te animas dices válgame la chingada. A esto le estaba sacando, a esto le tenía miedo, no puede ser posible. Pero bueno, vamos a retomar. El Jimmy Mamón, él no preguntó por el Kevin, preguntó por el Brian, por el morrito contento y el Brian tiene dos opciones. Bueno, una es un hecho, se la va a cantar a la Kimberly porque cree que le gusta, pero si se la canta tiene dos posibilidades. Una, que le diga que sí y que deje de estar contento y pase a estar brincando de emoción. O la otra, es que la Kimberly le diga que no. Pero dicen que como somos en algo, somos en todo. Así que, no manches, cuando le dieron la espalda él encontró algo muy positivo. ¿Tú crees que se va a agüitar y va a sufrir todo lo que sufrió el Kevin si la Kimberly le dice que no? Muy probablemente el Brian le diga, sabes qué, pues tú te lo pierdes. ¿Y eso? Entonces, ¿para dónde tengo que apuntar eso? Ah, está apagado. Está apagado. Soy de Villaguares, acuérdense. Entonces, podríamos usar ciertos hashtags, ¿no? A Brian te. No te quevines. Sé como el Brian. Siempre Brian, nunca hay un Brian. ¿Qué? Les voy a dar una de las claves de esta conferencia que va de la mano con todo esto. y es una clave muy sencilla, es una clave muy lógica, pero lo que tiene de lógica y tiene de sencilla también lo tiene de sencillo de no hacer. Desgraciadamente, muchas veces decimos que somos como la chingada y por más lógico que esté algo, decidimos no hacer. entonces, el consejo vendría siendo que cada vez que tengas la oportunidad de elegir entre sentirte bien o sentirte mal ante cualquier circunstancia, elige siempre sentirte bien. Es lógico, te repito, cada vez que tengas la oportunidad de elegir entre sentirte bien o sentirte mal ante cualquier circunstancia, elige siempre sentirte bien. Y la neta, yo sé que está bien larga esa frase, así que mejor la escribo. Cada vez que tengas la oportunidad de elegir, ojo, dice elegir, ¿cuándo puedes elegir cómo sentirte? Siempre. Siempre puedes elegir cómo sentirte. Entonces, elige siempre sentirte bien. Ah, pero ahí brinca el Jimmy Mamón y dice, pinche consejo superficial, si no vivimos en un mundo color rosa, si no hay unicornios corriendo allá afuera y arco iris. No, vivimos en un mundo donde pasan muchas chingaderas, donde muchas cosas te van a pasar que no son en pro de lo que tú buscas. Van a pasar muchas cosas que te van a hacer sentir mal. Tú no vas a poder elegir, te van a hacer sentir mal. Eso diría el Jimmy Mamón y amargado. Y tendría cierta razón, no estoy diciendo que si tienes un problema lo ignores y digas, ah, el mundo es color rosa, porque eso no, eso solamente agravaría el problema. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que elijas siempre sentirte bien en el sentido de que como el Kevin y el Brian, hay situaciones donde tú mismo o tú misma te puedes hundir o te puedes impulsar para salir adelante. ¿A qué más me refiero? O bueno, ¿qué otra cosa sacaría el Jimmy Mamón? Pues como que tiene cierto sentido, tiene cierto sentido, pero la neta, le falta algo y tiene un pero esa historia que nos contó este güey y que esto es irrefutable y diría el Jimmy Mamón. La historia es inventada. La historia es inventada, entonces la acomodó para que se diera y que se escuchara bonito y lavarnos el cerebro. Eso estaría pensando el Jimmy Mamón. No creo que nadie aquí lo piense, pero el Jimmy Mamón así pensaría. Entonces, te quiero compartir otra historia, nada más que voy a tomar tantita agua porque sí se seca un poquito. Se seca un poquito la boca. Por allá de julio, julio-agosto del 2017, me habló un camarada y conste que no prejuzgo, neta, neta, no prejuzgo. De hecho, te lo puedo decir, si tú ahorita vienes desvelado, desvelada, si tú vienes obligado o obligada, si vienes crudo, cruda, porque es la semana de ingeniería y pues se hacen las fiestas y todo eso, yo no prejuzgo. La neta, yo estoy en esa situación, o es más, yo muy probablemente ni hubiera venido, me lo hubiera pinteado, estuviera dormido todavía, a toda madre, no lo hicieron, ya sé, pero así estaría yo. Entonces, no prejuzgo nada, no prejuzgo las maneras de ser, no prejuzgo las personalidades, no prejuzgo las culturas, nada. Pero quiero que te imagines a esta fichita de compa que me viene. Tiene dos características muy peculiares y neta que es bien compa, ¿eh? Y él sabe que lo platico. En primer lugar, y si hay alguien aquí, espero que no se ofendan, la neta, no lo digo en mala onda, este güey es bien compa, pero es chilango. Es chilango. Pero aparte de que es chilango, es fresa. Chingate esa. Chingate esa. es un chilango fresa, es, tú lo escuchas sin conocerlo y te cae mal. Ya que lo tratas, dices, órale, no se hace toda madre, pero tú lo escuchas y tu primera impresión es que cae mal. Y por ahí, de julio, agosto del 2017, me habló un día, y me dice, ¿qué onda, bro? ¿Cómo estás? Y yo así, no mames. Y le digo, ¿bien? ¿Y tú? La gente, yo soy bien así, bien drástico. ¿Bien? ¿Y tú? Y abrimos un paréntesis aquí. Generalmente decimos que estamos bien, independientemente de que estemos bien o que estemos mal, o que estemos muy bien o que nos esté llevando a la chingada. Siempre cuando nos hablan decimos que estamos bien. Y está bien, está bien, está bien, porque qué hueva que te hable a alguien y que le empieces a decir, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pues aquí, güey, me está llevando a la chingada con las broncas, con las deudas, güey, el banco me está hablando y la madre. Y luego te habla al día siguiente, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pues aquí, güey, con mi pareja, no me dejó ir al festejo de la semana de ingeniería, que no sé qué, que por caer muchas morras y la madre. Y luego te habla el otro día, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, pues aquí, güey, en la escuela y que estoy escuchando a un güey bien guapo hablando frente a nosotros, pero yo ya me quiero salir. O sea, imagínate qué hueva que le... Que... Perdón. O sea, qué hueva que contestes así de esa manera. La neta, yo no te volvería a hablar. O si yo contestara de esa manera, yo estoy seguro que nadie me volvería a hablar. Entonces, está bien, está bien, solamente bien. ¿Y tú? Está bien, no hay bronca. Pero tenemos un vocabulario muy rico que podríamos usar para empoderarnos. Sin embargo, nos limitamos a unas pocas palabras. Entonces, al final de cuentas, y esto va como dato, cuando alguien te habla, a mí casi nadie me habla. Entonces, cuando alguien me llega a hablar es para pedirme un paro o para invitarme a un multinivel. Entonces, cuando me preguntan que sí, cómo estoy, lo hacen de puro compromiso, les vale madre cómo estoy. Entonces, tampoco hay que entrar en tanto detalle. Proseguimos. Bien, güey, ¿y tú? Genial, bro. Genial, bro. ¿A cuánta gente conoces que dice genial? Y peor aún, ¿a cuántos hombres conoces que dicen genial? La neta, así como que salió mi diablito, ¿no? Y, pinche vato mamón, como que genial, güey, no manches, y sale el angelito, sí es cierto, se salió, y le salió lo diablito y me dice, pero pregúntale por qué, güey. Le salió lo mitotera al diablito, ¿por qué? Porque cuando me dijo genial, a fuercitas le tuve que preguntar por qué, despertó mi curiosidad. Entonces le digo, ¿y eso, güey, por qué estás genial? Bro, lo que pasa es que había invertido en un negocio medio millón de pesos y acaba de tronar. Aguanta, aguanta, güey, me estás diciendo que estás genial porque habías invertido medio millón de pesos y acaba de tronar ese negocio. Porque, paréntesis, yo no sé tú, pero si a mí me hubiera pasado eso, yo voy y me aquedino. Voy y me hago bolas en la esquinita del cuarto y me pongo a llorar por dos meses. Entonces, y este güey estaba genial por eso. Levanta la mano a quien de aquí estaría genial por perder medio millón de pesos. Ay, de verdad, está cabrón. Entonces le dije, güey, no manches, ¿cómo es que estás genial porque acabas de perder medio millón de pesos? Y él me dijo, no, bro, no me estás entendiendo. Lo que pasa es que yo no lo veo como que perdí medio millón de pesos. Lo veo como que invertí medio millón de pesos en una de las experiencias de negocios más importantes que he tenido en mi vida y que me han dejado un conocimiento bien grande. Lo veo como que invertí medio millón de pesos en un doctorado que me va a ayudar a llegar a un siguiente nivel. En ese momento dije, madres, con razón, a él le va como le va, tiene buen billete, expresa, pero si tiene con qué y con razón yo ahí pues ando batallando para pagar el celular, la renta y todo eso, ahí vi dónde está la diferencia, la actitud que tiene él. Entonces yo dije, no manches, esto está muy cabrón. Y el Jimmy Mamón ahí sí no me dejaría mentir. Le diría, bueno, pues me consta que esa madre pasó, así que síguele, síguele con tu pinche conferencita y vamos a ver qué perro le encontramos. Entonces, les pregunto, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Alguien sabe? Adelante. Saber controlar tus emociones, excelente, muchas gracias. ¿Alguien más? Uno nada más, ¿eh? Reconocer tus emociones y saber cómo dirigirlas. Está excelente. De hecho, pues miren, como es poquito el tiempo que tenemos, vamos a la siguiente lámina. Inteligencia emocional, según Daniel Goldman, la persona que acuñó este término, dice que es la capacidad de reconocer, como decían por acá, sentimientos propios y ajenos y tomar conciencia de ellos. Es la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos y tomar conciencia de ellos. Esto es lo más técnico que vamos a ver hoy. Por si no se han dado cuenta, a mí me vale madre en los tecnicismos, a mí no me interesa empezar a hablar y hacer esta madre así como que bien aburrida y que al rato digan, no, el vato que se paró al frente estaba bien pesado, no le entendí nada, pero se nota que sabía. A mí no me interesa eso, yo prefiero que digan, pinche vato de Villacuerza para ahí enfrente, no manches, pero me dejó pensando. Yo prefiero mil veces ese escenario. Entonces, esa es la definición de Daniel Goldman, si a mí me preguntaran qué es la inteligencia emocional, yo diría que es lo mismo que la actitud y si no es lo mismo, van muy de la mano. Cuando tú tienes la inteligencia emocional desarrollada, se nota en tu actitud. Cuando no la tienes desarrollada, se nota también en tu actitud. ¿Ok? Y dicen por ahí, sobre la actitud, que no es la aptitud, sino la actitud, lo que te lleva a la altitud. ¿A alguien de aquí le gustaría llegar alto? ¿Llegar lejos? Bueno, pues ya tenemos un buen punto de por dónde comenzar. Ya tenemos un excelente punto, es la actitud. Ahora, ahí está. Para desarrollar mejor tu actitud, te quiero preguntar, te quiero hacer dos preguntas, dos preguntas muy claves, ya casi terminamos, no se preocupen. Te quiero hacer dos preguntas y quiero que la mayoría, o bueno, que alguien de repente sí participe y me diga, ¿qué harías si a nadie le cayeras mal? ¿Qué harías si nadie te deseara el mal? Hagas lo que hagas, digas lo que digas. ¿A quién le gustaría que nadie te deseara el mal nunca? ¿A alguien de aquí le gustaría eso? ¿A alguien de aquí le gustaría a nadie quedarle mal? O es más, te la pongo más curada. ¿Qué harías, qué serías capaz de hacer si nadie nunca te pudiera criticar? Digas lo que digas o hagas lo que hagas, que nadie nunca te pueda criticar. ¿A alguien de aquí le gustaría eso? Ah, bien poquita gente, yo pensé que a más les iba a gustar, la neta. O sea, que habemos algunos masoquistas por aquí. De hecho, mueren la mayoría de los sueños por el que dirán, por miedo al que dirán. Cuando uno quiere hacer algo, muchas veces se raja porque, no, ¿y qué van a decir mis compas? ¿Qué van a decir mis amigas? ¿Qué van a decir mi familia? ¿Qué van a decir ellos si yo hago lo que quiero? ¿Por qué? Porque vivimos en la corriente de la sociedad donde nos movemos con lo negativo, fluimos con lo negativo cuando no tomas conciencia de desarrollar todas estas habilidades. Fluimos con lo negativo en el sentido de que, ¿qué se vende más? ¿Qué se vende más? Un periódico que dice, ¿sabes qué? Va a haber semana de ingeniería en la ULSA. A un periódico que dice, mataron a cuatro. ¿Cuál de los dos periódicos se vende más? Mataron a cuatro. ¿Por qué? Porque el pesimismo o todo lo negativo vende y nos dejamos influir. Alimentamos nuestro subconsciente a través de los cinco sentidos, principalmente lo que vemos, lo que vimos y lo que decimos. Y todo eso se convierte en parte de nosotros. Y acuérdate, no importa si una idea es real o no, con que tú la estés pensando, te hace vibrar, te hace sentir. A veces vas a leer alguna nota negativa y vas a sentir miedo y quizás sientas aquí en el estómago bien feo o sientes las piernas o te pongas a pensar, chin, levantaron a cuatro en Obregón y fue cerca de la casa de mis parientes, ojalá que no les pase a ellos y la pinche mente es bien canija y empieza a hacerse una imagen de todo lo que le dices que no te quieres imaginar, qué mala onda si les llegara a pasar a ellos y te empiezas a imaginar qué les pasará a ellos y todo eso te hace sentir mal, te dan ganas de llorar, sales con mala actitud, entonces todo eso afecta. El que dirán nos afecta en el mismo sentido. Ahora, alguien de aquí, por ejemplo, ¿ha ido alguna vez a un antro? Sobre todo los hombres. ¿Ha ido alguna vez a un antro y ha dicho ah, voy a sacar a bailar a esa morrita? Pero ahorita, la siguiente canción. Y la voy a sacar ahora sí, y no, no, siempre no. Y sí la voy a sacar, no, no, siempre no. Y a la hora de la hora no la sacas. ¿Alguien le ha pasado algo así? ¿Alguien le ha pasado, sabes qué? Quiero abrir un negocio de lo que quieras, de lo que tú quieras. Quiero irme al otro lado a traer ropa para vender o quiero abrir un carrito, no sé, poner un carrito de robos o quiero empezar a exportar cosas de China o a importar, perdón, cosas de China o lo que sea. Alguien de aquí ha pensado y tiene muchas ganas de hacerlo y dice, sí, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer y a la hora de la hora ah, siempre no. ¿Alguien de aquí le ha pasado eso? Y se siente bien gacho de dejarlo de hacer y muchas veces lo dejamos de hacer por el que dirán. Aquí tengo una clave, generalmente nos estamos haciendo una preguntita. Una preguntita es lo que puede solucionar todo eso. Cuando tú tienes muchas ganas de hacer algo y no lo haces, consciente o inconscientemente te estás preguntando ¿y si no funciona? ¿y si no? ¿y si no? Y cuando tú preguntas ¿y si no? Tenemos una pinche vocecita y hago esa pausa porque muy probablemente dentro de ustedes dijeron ¿de qué pinche vocecita está hablando este güey? Pues es de esa vocecita la que te dijo ¿de qué está hablando este güey? Tenemos esa pinche vocecita que nos trata de cuidar, trata de cuidarnos independientemente de la situación en la que estemos, nos trata de tener en una zona cómoda. Entonces cuando tú dices que vas a hacer algo diferente, la vocecita te dice ¿y si no funciona güey? Aguanta. Y si no funciona ¿qué va a pasar? Si saco a bailar a la morrita y si no quiere ah pues voy a volver con la cola entre las patas bien aguitado y mis camaradas me van a hacer carrilla y luego me voy a empezar a sentir feo quizás o te empiezas a hacer un montón de cosas y te empiezas a decir todos los motivos por los que no deberías de hacer eso. Si vas a abrir un negocio probablemente digas ¿y si no funciona? Pues voy a perder dinero me voy a endeudar mi familia me va a criticar me va a decir que si para que hice eso todo ah pensé que venían a regañar de que ya faltaba tiempo ok entonces te va a empezar a dibujar y te va a hacer un listado de todo por lo que no deberías de hacerlo y cuando tú ves todo por lo que no deberías de hacerlo ¿qué crees? no lo haces ¿qué tal si cambiaras la preguntita? el y si no por el y si sí ¿cómo sería? voy a sacar a bailar esa morrita y si sí ah pues a lo mejor me la paso toda madre a lo mejor de aquí nos vamos a otro lado o si eres romántico o si eres romanticón a lo mejor hasta te casas ahí ves oye está bien hermosa me enamoré y la madre y me quiero casar con ella no creo que haya alguien así pero si llegara a ver a alguien así pues esa podría ser alguna motivación si vas a abrir un negocio y dices y si sí ¿qué es lo que puede pasar si se abrió ese negocio y si sí le pego? ah pues voy a ganar billete ¿alguien de aquí le gustaría ganar billete? sí a ganar dinero voy a ganar la admiración de mis amigos de mi familia de repente si tú compartiste la idea con alguien y te dijo que no se puede también puede ser motivación le voy a callar el hocico a este güey se vale la motivación no tiene que ser objetivos altruistas necesariamente con el simple hecho de que te motiven a la acción con eso vale la pena entonces cuando preguntas y si sí tienes todo el escenario para impulsarte a la acción entonces decíamos la crítica el que dirán es lo que mata la mayoría de los sueños la mayoría de la gente no se anima por miedo a la crítica entonces te quiero contar un secreto creo que por acá dejé esto bueno alguien que nos comparta ¿qué serías capaz de hacer si nadie te pudiera criticar? si nadie nunca, nunca te pudiera criticar así hicieron lo que hicieras o dijeron lo que dijeras ¿alguien le gustaría compartirnos qué sería capaz de hacer? puede ser una pregunta ah, perfecto cualquier cosa que nos planteamos para que nos podamos hacer cualquier idea cualquier intención que nos planteáramos la podríamos llevar a cabo y es que ¿qué te frenaría si no tienes el que dirán en contra? ¿qué te puede frenar? muchas gracias por cierto muchas gracias ¿qué te frenaría si el que dirán ya no fuera un enemigo para ti? alguien que me diga ¿qué más te podría frenar si el que dirán no fuera un enemigo para ti? realmente muchos límites terminarían ahí ¿alguien de aquí le gustaría de repente hoy a partir de este momento que esa barrera del que dirán desapareciera completamente? ¿alguien de aquí le gustaría? por ahí cuando me presentaron dijeron que soy autor de dos libros realmente ahorita pues soy autor de uno y el otro está en proceso de salir en el segundo libro en el que va a salir reveló cómo hacerlo así que lo compran no es cierto sí está ahí pero no es cierto sí se lo voy a compartir hoy y este es mi secreto así como los memes ¿cómo le haces? mi secreto es este yo a nadie le caigo mal y a mí nadie me critica o sea es mamón ya con decir eso ya me caíste gordo a mí nadie me caigo yo a nadie le caigo mal y a mí nadie me critica y te voy a compartir para que para ti también funcione más que una afirmación vaga es una filosofía de vida si a mí me dicen güey fulanito está hablando mal de ti te está criticando y dice que le caes gordo ¿qué preguntaría yo? ¿y quién es fulanito? ¿quién es fulanito? y si me dicen ah güey me empiezan a dar una referencia es el que iba con nosotros en la escuela o es el compañero de trabajo o es el no sé quién por eso ¿quién es? ¿quién es que me importa? vas a decir que qué mamón vas a decir que qué mamón pero la neta mucha gente pasa su vida privándose de cosas por escuchar a gente que no le importa y a gente que para esa persona o sea para los otros esa persona que se priva no es relevante entonces ¿quién es quien te critica que sea importancia para ti? y yo esto lo llevo bien extremo pero bien extremo lo aplico con conocidos con desconocidos con amigos con familia con compañeros de trabajo con todos ¿quién es que me importa? no digo que esa persona no sea importante pero para mí ¿quién es que me importa? y no quiero sonar mamón la neta yo sé que está medio difícil no sonar mamón pero hay mucha gente que se endeuda comprando cosas para impresionar a otras personas o sea compran cosas que no necesitan por impresionar a gente que no que no les no les importa ¿sí? entonces y al final de cuentas las otras personas a las que intentan impresionar ni cuenta se dan entonces ¿por qué te están frenando? ¿por qué te frena la crítica? ¿de quién viene esa crítica? la neta la neta la neta si a mí alguien me critica en mal pedo a la chingada a la chingada gente sobra y gente que me quiere también sobra no digo que de repente nadie va a poder decir no es que el Jimmy se sale con eso que está haciendo porque porque me va a mandar la chingada mejor no digo nada no tampoco tampoco es sagrado porque también es normal que la gente que te quiere te cuide y quiera lo mejor para ti y en su contexto lo que tú estás haciendo es algo que te pueda hacer daño y está bien recibir consejos está bien hasta cierto punto sin embargo cuando ya viene con mala vibra y con todo ese pedo que pinche necesidad una amiga me dijo no es que estoy bien estresada no manches es que en mi trabajo parece que todo el mundo la trae contra mí y todo el mundo me critica y la madre cuando nació esa filosofía yo le dije neta que curado a mí nadie me critica fue la primera vez que se me ocurrió decir eso y no sé por qué no conecté el cerebro con la lengua cuando lo dije y ya es pues ching le tengo que sacar algo curado porque ya lo dije pues ya hablé entonces me dicen no es que mi jefe mi director y que no sé qué tanto que me está criticando mucho y que parece que hay un complote en contra de mí la madre y quiénes son pues estoy diciendo que mi director wey no mames por eso pero quién es de importancia para ti es importante para ti la relación con esos compañeros tóxicos fuera de la escuela no pues que no se reúnen constantemente fuera de la escuela y tienen una amistad no pues que no entonces tú en tu chamba dedícate a trabajar chamba mata grilla y deja de mezclar una cosa con la otra entonces qué te está frenando qué serías capaz de hacer si nadie te fuera a criticar si te tomas esta filosofía en serio puedes hacer cualquier cosa sin miedo al que dirán y si dicen algo a la chingada si queda claro lo que es la filosofía esta alguien tiene alguna duda al respecto ok perfecto conclusión cuando no le caes mal a nadie empiezas a tratar mejor a la gente difícil ¿por qué? porque en el caso de mi amiga que dijo los compañeros del trabajo bueno empezó a separar ¿sabes qué? ok estos me cagan y siento que la traen contra mí yo no puedo hacer nada al respecto pero me va a afectar solamente en esta área y en esta área puedo hacer algo al respecto y en todas las otras áreas de mi vida a la chingada no me van a afectar y no voy a llegar a mi casa de mal humor por unos cuantos pendejos ¿sí? entonces te ayuda a tratar mejor con gente difícil ahora ¿a mí de qué me sirve como ingeniero tratar con gente difícil? ¿a mí de qué me sirve como ingeniero o ingeniera el liderazgo? ubican a capaz de que la riego porque no estoy 100% seguro ahí me corrigen a Dale Carnegie ¿sí saben quién es? mande ok bueno a principios de siglo fue de las personas más ricas del mundo o miento la persona más rica del mundo y está en el negocio del acero le preguntaron a Carnegie o Carnegie que si qué tanto conocimiento tenía del acero y él dijo que casi nada imagínate eso está para reflexionar cómo la persona más rica del mundo en su momento se dedicaba al negocio del acero y casi no sabía del negocio del acero ¿cómo crees que logró tener ese éxito? encontraba talentos encontraba talentos así fuera gente difícil con que tuvieran el talento los coordinaba y llevó a crear un imperio entonces así es que logró su éxito si ahorita tú dices es que la ingeniería las materias no se me pegan todas no hay bronca no hay bronca como dijo ahorita el rector la información avanza muy rápido las tecnologías avanzan muy rápido si tú dejas de estudiar seis meses ya te rezagaste así seas ingeniero o ingeniera de la ULSA dejas de estudiar seis meses dejas de aplicar seis meses y ya te rezagaste ya eres un ingeniero o un ingeniero obsoleto u obsoleta pero este tipo de habilidades te sirven para toda la vida entonces imagínate eso Carnegie coordina a todos aprende a tratar gente difícil y empieza a tener cierto liderazgo y crea una de las mayores organizaciones algo así puedes hacer tú también cuando tratas mejor con la gente se nota tu inteligencia emocional se nota una mejor actitud la actitud te genera o va junto con pegado ¿no? autenticidad eres tú mismo tú misma ya nadie me puede criticar pues que chingado ya no voy a tratar de impresionar a nadie voy a tratar de ser yo mismo yo misma entonces ya puedo ser auténtico o auténtica ya puedo ser seguro segura y ya puedo empezar a tomar decisiones y cuando tú eres capaz de tomar decisiones tu influencia tu influencia aumenta te pregunto en la en la bolita de tus amigos o amigas ¿a quién siguen? ¿a quién pregunta? ¿y qué hacemos hoy? o a quien dice ¿saben qué? hoy vamos a ir para allá ¿a quién sigues? a quien decide a quien decide obviamente entonces la influencia es el liderazgo en su estado más natural la verdad no podía incluir completo el tema de inteligencia emocional el tema de cómo tratar con gente difícil y el de liderazgo en solamente una hora pero les quise dejar la sustancia si quieres tips para cómo tratar con gente difícil buscas en google cómo tratar con gente difícil tips y ya la neta que hueva o sea yo no me quería parar aquí al frente y dejarte algo que puedes encontrar en dos minutos yo quise dejarte algo que no vas a encontrar en internet pero que te puede servir todavía mejor y una vez que lo mezclas con los tips que puedas encontrar agárrate puede tener un impacto mejor así que ¿a quién sigues? nadie sigue a alguien que no sabe a dónde va eso es ilógico eso es imposible no puedes seguir a alguien que no sabe a dónde va te puedes dejar llevar tantito pero cuando te das cuenta de que esa persona no tiene rumbo pues ya la dejas de seguir cuida a quién sigues cuida a quién sigues dicen que nos convertimos en el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasamos así que cuida bien a quién sigues a quién sigues en tus redes sociales qué es lo que estás leyendo qué es lo que estás viendo constantemente porque eso acuérdate alimenta a tu subconsciente los cinco sentidos principalmente lo que ves lo que oyes y lo que dices es lo que alimenta tu subconsciente si estás siguiendo puras páginas de tragedia de eso eso vas a alimentar y de eso vas a hablar si sigues gente de liderazgo pues de eso vas a empezar a hablar de eso te vas a empezar a nutrir así que o por qué no conviértete en la pauta o sé tú la pauta sé tú la pauta sé tú esa persona a la cual las personas van a empezar a seguir tienes todas las herramientas para hacerlo y te voy a dar un último consejo si ya vas a empezar a seguir a gente con más cuidado pues sígueme a mí sígueme a mí te dejo mis datos ahí está mi Facebook personal mi página mi página mi página de SB3 que es el logotipo que ven ahí creo que este ahí está el logotipo esa es mi página lo buscan como SB3 va a aparecer esto ahí está mi nombre algunas referencias y como a mí me gusta aportar un poquito más a quien me siga y me mande mensaje le voy a regalar mi libro usted no cree en Dios o sí en formato digital les comparto que yo no soy religioso pero soy una persona de mucha fe sin importar si tú eres una persona muy religiosa o si eres una persona atea créeme que vas a encontrar puntos de armonía ahí donde vas a poder coincidir vas a empezar a reflexionar quizás empieces a ver el mundo de una perspectiva muy diferente y te aseguro algo indiferente no vas a quedar después de leer el libro entonces si lo quieres con confianza me mandas mensaje aquí o acá o acá y pues me dice ¿sabes qué güey? oye yo quiero el libro asistí a la conferencia y con eso entonces sin más sin más pues me despido diciendo cerrando con una frase con una frase que me gusta mucho cuando te quieres salir de la corriente de la negatividad de la corriente del pesimismo en la que estamos acostumbradas a vivir la gente te va a decir que eres loco o que eres loca si no me crees en la siguiente fiesta con tus amigos amigas compárteles güey traigo un chingo de broncas y qué crees todo el mundo te va a decir yo también güey yo también yo también y todo el mundo se va a sentir acoplado con eso sin embargo si tú le dices a las mismas personas ¿saben qué güey? quiero empezar a ser más positivo más positiva te van a decir cállate el hocico y abra una cheve entonces entonces vivimos en esa corriente de la negatividad y cuando te intentas salir de ahí te tratan de frenar te tratan de calmar te dicen ¿sabes qué güey? vuelve aquí no seas raro no seas rara no seas sé cuerdo no seas loco no seas loca pero dicen que la locura radica en no entender que sólo siendo lo que queremos ser somos cuerdos repito la locura radica en no entender que sólo siendo lo que queremos ser somos cuerdos muchas gracias muchas gracias licenciado Jimmy Santiago Beltrón Escarbacal por compartir su experiencia con nosotros muchas gracias gracias a continuación tendremos una breve sesión de preguntas y respuestas las personas que deseen hacer preguntas por favor levante la mano para que las sedecanes les hagan llegar el micrófono desconocí a cómo era la mecánica perdón ¿alguien tiene alguna duda alguna pregunta? soy casado así que esa no se vale adelante es que me encandila aquí bueno primero pues felicitarte este en palabras muy sencillas y dicho por ti a veces eso nos ayuda mucho yo soy profesor y una de las cosas y una de las cosas con las que lidiamos todos los días es contratar de que los muchachos comprendan como decías ahorita que cuando tu familia o tu maestro al que sea te quiere dar un consejo y te quiere pues normalmente no te quiere causar ningún daño pero está la interpretación ahí yo el otro día le decía en un salón de clase a mis alumnos tú lo puedes tomar mal pero en realidad nunca jamás intentaría lastimar a una persona que yo estimo sin embargo pues creo que esto es un consejo que te quiero dar ¿qué les dirías a los muchachos en ese sentido? yo sé que pues por ahí va tu mensaje pero la educación ahorita tiene ese problema de la inteligencia emocional y ya casi no podemos ser críticos porque tenemos el temor de la reacción y la reacción a veces es bien fuerte acusan al maestro muchas veces por la forma descuidando en el fondo la intención que creo que es ayudar es muy raro el maestro sádico no conozco muchos yo pero a veces así se interpreta ¿qué les aconsejarías a ellos? y que luego probablemente sean maestros o papás no sabemos todos van a educar en algún momento dado y van a encontrarse con ese problema entonces ok perfecto muchas gracias por la pregunta de hecho excelente pregunta déjenme maquinarla para saber nada cierto miren es que está como ya dice el profesor las personas que te quieren te van a aconsejar en el contexto que ellos tienen pero igual tú puedes ver algo y lo puedes ver bien o lo puedes ver mal pero otra persona puede ver lo mismo y lo puede ver bien o ver mal aunque sea contrario de lo que tú ves si te están aconsejando personas que te quieren pues es porque te quieren cuidar no te quieren ver sufrir probablemente esas personas ya sufrieron algo por ese estilo probablemente esas personas ya intentaron algo pero no les funcionó les dolió y no quieren que a ti te duela las personas que te quieren no te quieren ver sufrir sin embargo cuando tú tienes claridad en lo que quieres y cuando tú dices ¿sabes qué? a la fregada yo quiero ir por eso que quiero cuando tú dices ¿sabes qué? es que para mí si tiene sentido pues ve por ello ¿cuántas veces? a mí me gustó mucho la secundaria por eso pongo ejemplos de la secundaria ¿cuántas veces? no sé si a ti te haya pasado muy probablemente sí pero ¿alguna vez anduviste de novio o de novia con alguien que no querían tus papás? ¿y por qué lo hacías si tus papás te decían que no? te decían que lo mejor para ti era no andar con esa persona ¿por qué lo hacías? pues porque tú sabías lo que querías y probablemente se equivocaron y probablemente sigas de novio o de novia con esa persona o probablemente no se equivocaron y te estaba llevando la chingada al ratito probablemente te rompieron el corazón y ahí estabas aquebinado o aquebinada ¿sí? entonces probablemente tenían razón y después dijiste ¡chin! les hubiera hecho caso pero muchas veces no queremos aprender en cabeza ajena queremos aprender en cabeza propia entonces hay cosas que valen la pena hay cosas que valen la pena hacer todo lo que se salga del cuadrito donde estamos acostumbrados pues obviamente va a tener ciertos comentarios toma lo que te sirva y desecha lo que tú digas ¿sabes qué? en esta ocasión no ¿sabes qué? mamá, papá parejo lo que sea te quiero mucho pero en esta ocasión yo voy por ello y ve ve y de hecho que te sirve de motivación también para callar mi mamá o mi papá y no callarles para demostrarles que sí es posible para demostrarles que sí soy capaz pero sobre todo para demostrarme a mí mismo a mí misma que sí puedo ir por un ideal ve pero si vas a ir ve con todo ¿alguna otra pregunta? estoy medio encandilado ¿no? no, pues ya dije que soy casado y acaban de querer preguntar ah, gracias adelante por favor sí no estoy seguro si esta ya lo respondió pero dice usted que no a mí a nadie le caigo mal y a mí nadie me critica pero y si o sea eso te te para de tú criticar a alguien y que alguien te caiga mal en caso de que conozcas a una persona que sabes que te critica y le caes mal y ni siquiera lo hace a tu cara sabes como es una persona desagradable una persona que no te cae bien es es forzoso que te caigas bien todo el mundo pero si casi no hay de esos pero chingo de gente ¿no? el sarcasmo eso de que casi no hay hay un montón de esos obviamente vas a tratar con gente que que tú sabes cuando alguien habla de ti te enteras y o sea todo se sabe cuando alguien habla de ti te enteras y muchas veces es bien difícil tratar a alguien y tratar de poner tu mejor cara o portarte un poquito hipócrita tratando de cumplir con esa persona o de dar una buena imagen entonces ahí yo lo que hago es separar separo ok esa persona que es que es para mí compañera del trabajo que se da mucho esa persona es compañera del trabajo bueno en el trabajo así habla de mí tenemos que cooperar porque me gusta o no somos equipo y no la voy a poder cambiar entonces lo que voy a hacer que a mí se me resbale todo lo que me dicen de esa persona yo voy ok me dedico a lo de la chamba y hasta ahí limito mi relación con esa persona y ya por fuera si la veo y me cae mal si quiero la saludo si quiero no si quiero me hago pendejo como que no la vi ok entonces si es familiar que ahí se vuelve un poquito más delicado ahí que es lo que hago lo mismo ok Simón le saludo bien si me saluda porque si salgo de pleito que de hecho si me preguntas ahorita con quien salió de pleito así de no hablarle creo que nadie literal si me tomo muy en serio esta filosofía si soy así de que se me resbala todo yo nada más trato de tomar no soy perfecto tampoco trato de tomar solamente lo positivo y lo otro pues trato de que se me resbala sin embargo si llegar a haber algún conflicto con algún familiar y no nos podemos ver pues no me voy a preocupar porque de todas maneras no le voy a dirigir la palabra y si nos podemos ver y yo sé que ha hablado mal de mí tengo de dos o llego y le digo que pedo me dijeron esto es cierto vamos a platicar esa sería una o la otra que onda como estás sale pues al rato y ya no mezclo más si respondo a tu pregunta con eso tenemos tiempo para una última pregunta última pregunta por acá están levantando la mano no van a ser dos porque por acá habían levantado la mano también creo que antes se pueden dos dos preguntas más sí ok perfecto creo que sí si no pues me dices sabes que güey eso no fue lo que te pregunté pendejo entonces como en qué momento empiezo a decir sabes que es un parte de aguas es decir no es lo que te sucede sino cómo reaccionas ante lo que te sucede en el momento que me di cuenta de que no vivo en una realidad o sea que vivo en mi interpretación de la realidad y esto lo vi van a decir que como chingo en la secundaria en la secundaria tenía un mejor amigo de hecho van a ver esa historia en el libro si me mandan el mensaje tenía un mejor amigo y una mejor amiga entre ellos no se conocían bueno sí se conocían pero nada más de vista no se trataban y gracias a mí se empezaron a tratar después se pusieron de novios después de eso tenían pleitos y cuando tenían pleitos ¿con quién crees que se desahogaban? con el amigo guapo obviamente nada más con el amigo en común entonces llegaba si llegaba mi compa y me decía primero sabes que güey es que la morra se pasó de lanza hizo esto esto y esto otro y yo conocía a la morra pues yo decía sabes que sí es cierto o sea si tiene sentido lo que hice sí puede ser cierto pero al rato llegaba mi amiga y me decía no es que tu compa se sale porque hizo esto esto y esto otro y me contaba su versión y yo me quedaba güey no mames antes de que llegara ella yo pensaba que había sido culpa de ella pero ahora que me cuenta y me cuenta su versión aunque sean versiones distintas no se están contradiciendo entonces ¿cuál es la pinche realidad? ¿quién está bien? ¿quién está mal? y ahí yo me quedé no manches o sea no vivimos en la realidad vivimos en nuestra interpretación de la realidad ahí fue cuando yo dije oye eso aplica para muchas cosas y sí con el tiempo me fui dando cuenta de que aplica para todo lo que para unas personas es una tragedia para otras personas es una bendición matan a alguien tragedia para la familia bendición para la funeraria entonces todo, todo, todo tiene diferentes perspectivas ¿y cuál es la realidad? ¿está mal la funeraria al alegrarse de que haya chamba? no, están brindando un servicio y un servicio de valor entonces no está mal no está mal que que oye voy a tener comida voy a tener para poder comida en la mesa no está mal decir ¿sabes qué? voy a tener para llevar a mis hijos a la escuela a pesar de que estén lucrando con algo que para otra para otra parte es una tragedia entonces no hay una realidad absoluta yo siempre he sido de hecho esto desde la primaria para cambiarle un poquito desde la primaria he sido partidario del yin yang cuando yo en karate fui a karate no me busquen pleito porque no sé karate me salí porque me querían pegar todos en la secundaria entonces el yin yang te dice que no todo lo bueno es bueno siempre hay algo malo y no todo lo malo es malo siempre hay algo bueno y cuando yo me di cuenta de eso dije bueno a lo mejor puedo utilizar eso a mi favor no es lo que nos sucede es como reaccionamos a lo que nos sucede ¿si responde? ok me salve el pendejo para que haya otra persona que haya levantado la mano buenos días buen día bueno mi pregunta es yo creo que a varios que estamos aquí nos ha pasado queremos tenemos una idea un proyecto queremos empezar algo nuevo pero no contamos con el apoyo de Algonocón compañeros seres queridos y sentimos como tú dijiste que dicen loco que dicen ah pendejo o sea que dicen de manera así tú te quedas bueno a lo mejor pendejo o porque nadie me está apoyando con la idea que yo traigo entonces yo creo que esa es una gran limitante nada más para para mí sino para muchos los que estamos aquí es no contar con el apoyo entonces mi pregunta es ¿cómo le haría a Guido para quitar esa limitante y llevar a cabo lo que te hicimos ok perfecto muy buena pregunta y entiendo tu sentimiento obviamente imagínate si la pregunta es a alguien por mí que no me ha visto desde hace 10 años es decir el Jimmy ese pinche vato pedo que se la pasa en los antros que se ha quedado botado arriba del carro con la puerta abierta en la carretera literal literal sí o sea ese güey el que en Mazatlán no sabe ni cómo llegó al cuarto después de una lo que era algo así como la semana de ingeniería de un simposio el que no supo ni cómo llegó a su casa y que no traía un zapato y que llegó todo guacareado ese güey y si tú le dices sí güey fíjate que ese güey es escritor no mames no mames cómo va a ser escritor ese pendejo cómo es posible y si en ese en ese entonces yo les hubiera dicho voy a ser escritor ni de pedo me hubieran creído qué crees que me hubieran dicho estás loco güey cómo haces ser escritor tú ahora otra chévere güey chingadera vente para acá entonces qué es lo que qué es lo que hice en ese sentido en el sentido de la superación personal me encapsulo me encapsulo empiezo a leer sin decirle a nadie que estoy leyendo empiezo a escuchar audiolibros sin decirle a nadie que estoy escuchando audiolibros empiezo a preparar material sin decirle a nadie que estoy preparando material ¿por qué? porque al final de cuentas independientemente de que uno trate de blindarse y de que uno ay sí que a nadie le caigo mal y le voy a decir a todo mundo y aunque me critiquen se me va a resbalar en algún punto esa crítica puede tener sentido y si esa crítica tiene sentido para ti ya valió madre tu sueño o ya valió madre tu proyecto ya valió madre eso que traías en mente entonces en ese sentido yo sí soy bien celoso y no digo nada mi esposa se enteró de que estaba escribiendo un libro cuando ya llevaba la mitad del libro y nada más mi esposa entonces yo ahí sí me lo guardo me lo guardo ¿por qué? porque repito los consejos se nos pueden resbalar pero si llega un punto en el que una persona te dice algo otra persona te dice esto otra persona te dice esto y otra persona te dice esto entonces empiezas a pensar oye güey y si estaré pendejo y si la estaré regando si me irá a ir mal y cuando entra la duda ya valiste madre ya valiste madre entonces yo lo que hago es me encapsulo platico con gente tengo círculo para cotorrear y tengo el círculo para contarles proyectos porque sé que están igual de locos que yo o un poquito más entonces ahí de repente estas personas les platico algo y me dan su punto de vista crítico pero no por cortar las alas sino sabes que ok aquí existe este riesgo pero la posibilidad es esta y me hacen ver la dimensión de lo que estoy intentando de una manera diferente entonces eso que te dicen es lo más normal del mundo es lo más normal y de ahí de repente yo les dije ahorita que soy una persona de fe aunque no sea religioso y soy de fe no de fe ciega la fe ciega para mí se puede perder en cualquier momento yo soy de fe en la comprensión ¿qué es la fe en la comprensión? la fe en la comprensión es cuando tú intentas algo pero comprendes que el camino no va a ser trazadito bonito sino que va a haber obstáculos y que va a haber cosas inevitables cuando tú tienes fe en la comprensión y de que es inevitable que la gente te critique que es inevitable que la gente te diga loco que es inevitable que la gente te diga sabes que wey eso no va a funcionar cuando tú comprendes eso dices sabes que ok voy por buen camino le sigo duele pero le sigo duele pero le sigo y que puedo hacer cuando dudo me vuelvo a motivar ¿cómo? a lo mejor sigo leyendo o a lo mejor sigo escuchando de libros o a lo mejor escribo mi por qué escribo qué es lo que quiero hacer y lo tengo bien claro ahí y cuando dudo lo vuelvo a ver ¿por qué lo estoy haciendo? porque quiero lograr esto ¿qué va a poder más? pongo una balanza ¿las opiniones de esas personas? ¿o este deseo tan grande que tengo? ¿qué pesa más? para la mayoría de la gente por más lógico que sea por más lógico que sea que deberían de elegir el deseo la mayoría de la gente elige la crítica a eso le dan más peso y por eso se terminan rajando entonces para cerrar mi consejo es ¿sabes qué? ¿sabes qué wey? es di ok deja bien claro qué es lo que quieres hacer y una vez que que lo sepas y que lo logres visualizar porque todo dicen que se construye dos veces la primera en la mente y la segunda ya cuando se materializa construyelo bien sé lo más claro posible y cada vez que dudes ve esa imagen ve esa imagen vuelve ahí y ¿sabes qué? chinga su madre le voy a seguir total ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿qué es lo peor que puede pasar? tú dime por favor suponiendo que lances tu proyecto y no funciona ¿qué es lo peor que puede pasar? entonces no fue fracaso dijo fracasaste pero te quedó un aprendizaje no fue fracaso cuando aprendiste fue una travita fue un obstáculo pero ya aprendiste ya aprendiste una manera de la cual no se hace puedes cambiar el camino pero la meta puede seguir siendo la misma hay diferentes maneras de llegar a una meta ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿qué edad tienen en promedio las personas que están aquí? unos 20 años 25 años güey por más que la cagues ahorita en 5 años no va a importar es más en un mes ya no va a importar hay gente que la caga se hace viral de algo negativo y le afecta un chingo y al mes ya andan como si nada y hasta eso se impulsan hay gente que se hace viral de una pendejada y al rato hasta patrocinios tienen imagínate eso entonces ¿qué es lo peor que puede pasar? ok no me funcionó esto ¿qué puedo aprender? ah bueno puedo aprender esto ok vuelves a empezar pero no empiezas del mismo lugar empiezas con un paso más adelante porque ya fortaleciste tu carácter y ya sabes una de las maneras en las que no se hace ok si contesto tu pregunta me salvió varios pendejos entonces yo creo que ya no hay tiempo para preguntas y ya me acción gracias le agradecemos profundamente al licenciado Santiago Beltrón Carvajal por su valiosa presencia en la cuarta semana de ingenierías a continuación el alumno de ingeniería en energías renovables José Carlos Serrano Tenorio le haré entrega de un reconocimiento por parte de la Universidad La Salle Noroeste ya me iba otra vez gracias 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 Gracias.